Cuando cae el sol un fenómeno sucede Que es lo que tiene que te trinca con sus pauses Cambio de chip, pensar, sin salir, sin de insularse Sin de empanar me tiene un chill Si luego me arrepentiré Si estoy hecho polvo, si la que te perdiste Me vi a tal tío hacía años y hablamos Me hice un letrón y me vi sin perdón Buscaba el daño y un baño, no hay quien pare La meada larga después de ingerir lo incalculable Inimitable cuando estoy en mi enjambre Mis kilavis acostumbran la mejor miel Ser un macoso a tus ojos no me inquieta Puedo sentir la fiesta de varias maneras Debajo un puente en el cholo con la tele Grabando algo o componiendo me sabe Y a plena luz del día he vuelto demacrado Ya muy pocas veces y las palmas no duerme En los colocones varios en los que participamos En bares de borrachos y disfrutamos Somos uno de ellos, te digo aunque no al uso Diluimos nuestros vicios con un susto Sea donde fuere, la noche es mágica Con compañía o sin ella que te cunda Oh Dios mío como amo esta mierda De vivir otra vida que es igual a esta Un buen lugar para dar vueltas y vueltas A cuatro ruedas despacito en la noche enferma 35001 las palmas Sensación de vivir en medio de la nada Y es que es lógico el comportamiento de esta fauna Que salen en manada a desengancharse de sus vidas agobiadas Vidas banales La realidad es bárbara para parar en bares Y a mí es que esto me sabe alejarme un par de horas De todos mis putos cables Sorpresa negros me dejé caer Igual que la última vez Igual que hace 15 años pero te veo bien Quizás estés cansado Te delata esa mirada triste Ven, montate mi trazo Pasando risas Viendo a la peña toda puesta y haciendo fila Cualquier tubulio es bueno para dar morfina Con forma de caramelo Tú y nosotros no hemos sido los más buenos Tenemos que apuntarlo No puedes olvidártelo Apalancado en el letargo Yo debo recordártelo Tonight is the night Habrán otros pero no mejor Me gusta un montón Las noches que no Me temo la ardor Repásármelo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Me gusta un montón Las noches que no Le temo la ardor Bien, 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 bien Te pasás mejor Bien, 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 bien Lo tengo todo preparado El problema es que no sé lo que hago O no hablo Si me quedo aquí encerrado Quedo contigo un rato Si quieres dame un llamante Podemos tomarnos algo De capital Ando justo pero bueno Mientras tengas pasta noche Ya me preocuparé Luego Vamos a ver culos, a ver si cuadra alguno y si la cosa no funciona siempre quedará el lugo Niñas papi ha vuelto con más fuerza que nunca alguna gana en el bigote Pero sigo siendo un roble aún con amigos y te digo la verdad es que ahora mismo Tengo menos ganas que el bono de Francisco Porque luchar contra mi voluntad sí sé perfectamente donde me apetece estar Aborto misión, tengo cambio de planes, me quedo con mi chiquilla y ella yo del Disney Channel En busca de la llave del coche, no moverme de aquí esta noche Tengo el plan, andar por la ciudad hasta que nos invada la sed Escuchar algo de rap, una mirada cálida, una conversa con tu media mitad Detrás de la barra de un bar para compensar un día con javia Desmontar la película del típico que inesperado aparece por entregarte el título Me apunto el grado de escapista, de situaciones que el cuerpo no me pide Aguantar las copas ya requiero una puesta en escena Plántate bien por si los ojos se cierran, ya estás viejo, no aguantas nada Paso de no reconocer mi cara, calle que conduce a mi cama Descansa las gracias por nada Es cuando una mente acelera, hasta no hubo mañana A veces paro y miro si lo controlo, todo está en su sitio Sigo de risa, pelada lícita, acabo sin camisa en casa o no Pero siempre con música, recuerdos del encuentro, amor y odio, distintos estados Hasta colmar mi ánimo, despierto, ya descansado, mirando el móvil, el ojo, la cartera A ver cuánto gastado en esta escena Me gusta un montón, las noches que no, te temo al ardor de pasármelo bien Bien, 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 bien Pásármelo bien, 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 bien Me gusta un montón, las noches que no Me temo a las dos, bien, bien, bien Pásármelo bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Suscríbete!